Es importante poner en conocimiento de la comunidad urraeña que este fin de semana, el puente, se presentaron ocho eventos de accidentalidad en el municipio de Urrajo. Las principales causas de la accidentalidad en el municipio son la negligencia y la impericia, el no portar licencia de conducción, el no portar el SOAT, el no portar la revisión técnico-mecánica. Por ello, los infractores prefieren no reportar y prefieren asumir dicha responsabilidad. Algo importante para adicionar es el hecho de la conducción en estado de licoramiento. Muchas veces, y como la comunidad urraeña en muchas ocasiones sabe, que en las noches solo tengo un agente de tránsito en disponibilidad, abusan de dichas facilidades y transitan y conducen vehículos en estado de licoramiento. Son diferentes las causales que provocan la accidentalidad. En Urrajo, por ejemplo, está en aumento en las últimas semanas. Frente a esto, la ley 1696 establece sanciones rigurosas que van desde la suspensión de la licencia de uno a seis años, hasta la cancelación de la misma. Los puntos álgidos de la accidentalidad en el municipio de Urrajo, en este fin de semana, fueron la carrera 31, que es la Capitán Franco a la altura del Coliseo Municipal, la carrera 32, que es la que comúnmente conocemos como la ronda a la altura del hospital, y la carrera 33, que es la variante. Haciendo claridad, el fin de semana que se presentó un aumento ostensible en la accidentalidad fue el fin de semana del 16, 17 y 18 de octubre, es decir, este puente que ya pasó. Los puestos de control realizados por tránsito son una medida impopular que la comunidad ve como ilegales, pero son un medio que busca regular y prevenir la accidentalidad. Desde la Secretaría de Tránsito se realizaron cuatro operativos nocturnos, que iniciaban con la ubicación de un puesto de control en la calle 27, que es la esquina de Cantaclaro, y culminaban con un puesto de control a la una y media de la mañana en el parque principal. Las personas, al estar en un estado de licoramiento, no respetan la orden de detención por parte de la autoridad, ni siquiera la fuerza pública. El llamado es a la responsabilidad biel y cumplimiento de las normas, ya que estas están para el cuidado de la vida tanto de peatones como de conductores.